Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Solo le pido a Dios que el crimen y la corrupción no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte sobre toda la inocencia de la gente. Un pueblo que sabe no lo engaña a nadie, no lo engaña a un charlatán, no lo engaña a un comandante, no lo engaña a una japonesa, no lo engaña a nadie. Por eso la educación libera al pueblo.